¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay! Verga Déjame volver a poner la ambientación ¡No! Me confundo José Carioca José Carioca Ahí está Ahora sí chicos, ¿Cómo están? ¡¿Qué pasa! о p Netas ¡SFSVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV stro achieving respectful IQ TL$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLVVVVVVVVVVVVVVVVGVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVK hola chicos cómo están vamos a estar leyendo algo de rompan friends este vamos a seguir leyendo unos capítulos más me pone un poquito de música ambientación a rompan dan a rompa music por la musiquita de fondo como siempre para poder y el día de hoy vamos a seguir leyendo nos quedamos en el última ocasión estamos en el último capítulo donde vimos qué tristemente mataron a nuestro amigo darwin así que hoy vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo los siguientes episodios empezamos en el segundo capítulo me voy a intentar adivinen quién está de regreso otra vez de vuelta darwin jaja seguramente no lo hagan pero ustedes chicos ya se habían dado cuenta de eso y se han dado cuenta de quién lo hizo no hagas eso no hagas eso donde donde se supone que debíamos empezar hay muchas cosas que no tienen sentido ustedes podemos empezar a intentar desde un partido en la españa en la habitación de en el vestidor vamos a empezar ¿verdad? ¿ha? encontramos el cuerpo en la en la sala del escuario pero Paxito, José y Donal fueron a la fueron al escenario encontramos en el escenario bastante más evidencia cierto encontramos una mancha de sangre un camino a huellas y un mazo el mensaje el mensaje de el mensaje se debía haber repelido al mazo pero el asistente del asesino solamente lo dejó ahí no pasó en la habitación principal es el último lugar donde debía ir a Darwin cuando terminamos el desayuno nos fuimos pero Darwin, Rey me trajo puedo hablar contigo sobre algo es cierto, Rey hay algo está bien te estaba pensando pero ¿estás bien? hay algo está bien niño ¿qué onda Jenshi? ¿cómo estás? a ver un poco el volumen de la música la música tiene que ser más ambiental que otra cosa bien un poco cansado leyendo esto que de hecho encontré más encontré más historias de dan a rompa en Instagram así que voy a estar leyendo algunas más así que voy a estar leyendo algunas más después de esta encontré una que es de isla del drama que quiero leer está la secuela de esta y está lo que es a ver aquí tengo mi listita ah Danganmon que es básicamente dan a rompa pero de pokémones sí todo el drama de la rompa está muy chido no lo he leído ese no lo he leído absolutamente nada pero es como de que ah esos dos conceptos que siempre quise ver juntados pero bueno ya regreso te veo en un minuto ¿está bien? ah ok te veo pronto entonces fue a la habitación principal y nunca lo volví a ver ah el launchpad yo debí haber sabido debí haberlo detenido launchpad launchpad de cualquier manera eso confirmó que Darwin debió haber muerto ya con launchpad dentro de la de la sala de escenarios y yo estaba dentro de la habitación no había forma de que nadie lo trajera dentro de ese pasillo ok pues necesitamos explicar más o menos necesitamos explicar más o menos como seis cosas ¿qué pasillo? hay un pasillo que va desde la habitación principal a la habitación de vestuario todas las habitaciones las tienen es como un monofoco va de un lugar a otro ¿y por qué Panchito estaba en la sala principal? oh ¿ya terminé este caso? oh oh oops ok ¿en serio? oh oops bueno esto lo puedo arreglar para los que están los que están en vivo o sea esto lo puedo arreglar para los que no van a estar en vivo es que ya tenía rato ¿por qué por loco? necesito su ayuda tengo déficit de atención literalmente tengo una discapacidad para poder hacer este tipo de cosas si terminamos eso es que tengo luego recuerdo que no así tienes toda la razón ok capítulo 3 acá está ah listo ay una disculpa una disculpa total realmente fue como de que me confundí yo ah es mini yo 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 desearía poder dormir no hay no hay reloj en nuestras habitaciones pero desde la desde las 2 de la mañana eh eh no se ha ido solo puedo asumir que es más temprano que las 8 de la mañana me descanso me acosté en la cama un poquito después mirando a Mickey dormir como siempre siempre he sido para paranoide o sea siempre tenía como paranoia de que algo iba a pasar mientras él estaba dormido incluso antes de esto me limpié los ojos y me levanté teniendo cuidado no despertarlo él necesita todo el descanso que pueda después de noche después de ayer pues oi ¿Qué pasa? Esa. Ya, ya, recordé. Yo te he venido a la cocina, eh, se supone que hay gente que cocinar y no me pude imaginar que Launchpad quiera hacerlo después de lo que pasó. Y me di cuenta que me habían demostrado que estaba equivocada y llega a la cocina. ¡Oh, diablos! Launchpad, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, hola, Minnie! Estoy intentando arreglar el desayuno, pero estas cosas me están dando problemas. Bueno, yo creo que necesitas conectar la tosatora. ¡Oh, eso tiene bastante sentido! Traté de no darle mucha atención, pero me encontré a mí misma robando pedazos de la máscara. Este... Ah, viendo... Viendo pedazos de la máscara en el bolsillo de Launchpad. Parece que se dio cuenta que lo estaba viendo. Oh, ya lo vi, está aquí en esta parte. No, quería deshacerme de ella. ¡Oh, Launchpad! Estaré bien. Estaré bien. Ah... Yo... Necesito estar bien. Bray, que estaba intentando enseñarme a cocinar antes de esto. Desde que adoptó a Gosselin. El se emocionó bastante con la idea de que un día no podría regresar, una noche no podría regresar a casa. Y Gosselin estaría sola. Ay, creo que él no estaba equivocado. Gosselin debe ser su hija. Darwin nunca quiso agradecer su nombre a nosotros. Pero creo que Launchpad no está pensando demasiado en eso. Bueno, ah... ¿No estás realmente sola? ¿Tú todavía estás aquí? Sí, lo sé. Estaré bien. Tengo que estar bien. Gosselin me necesita estar... que esté bien. Ya sé. Tal vez no seré su papá, pero... Siempre. Me llama. Ay... Pups. Como papi. No sé dónde es Launchpad, pero es mi personal favorito, ya que es de muy grande. Tiene sentimientos sinceros. Sí. Ah... Que yo sepa Launchpad es de este de... Pato Aventuras. Y sale Darwin Duck. DRAKE. Es... Bueno, era... El... El... Maravilloso papá. Y yo era el... 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 Muchos de nosotros trabajamos para Mr. McDuck Oh, McDuck Rico McPato Él se daría cuenta que Estamos perdidos, ¿no? Así que ¿Por qué nadie ha detenido esto? Ah Estoy seguro Bueno, creo que está mal escrito Creo que está mal escrito Porque creo que sería Yo no estoy seguro el por qué O el saber por qué Yo no estoy seguro el saber por qué Aquí dice, yo estoy segura el saber por qué Pero no, o sea, realmente no sabe Yo no estoy segura Bueno, estoy segura que no sé exactamente el por qué Pero estoy segura de que están trabajando en ello ¿Cómo se han salvado? ¿Es pronto? Estoy siendo positiva Ya Sí, por supuesto Mr. McDuck Nunca me va a desfraudar No, aún no sabe rico McPato Ah, ouch Ah, debería Debería mirar dónde estoy haciendo Me acabo de cortar Ah, ¿quieres algo de ayuda? Por supuesto La ayuda de Launchpad a terminar de cocinar Él seguía hablando de sus aventuras con Darwin Con un pequeño tono de tristeza sobre todo Terminamos Este Haciendo algo que se veía bastante bien No soy la mejor cocinera Pero creo que Launchpad Ha agarrado algo de lo que le enseñó Darwin Fuimos a la sala de estar y de comer Al comedor Y no habíamos estado ahí desde Oh Launchpad se dio cuenta que yo estaba nerviosa Y puso su mano en mi hombro Vamos Hay que sentarnos Le sonreí Y ascendí hacia él Nada Mientras caminábamos hacia el comedor Y nos dimos cuenta Y nos sorprendimos de ver José Ah ¿Qué estás haciendo? Te amo grandote Eres precioso Ah Discúlpame José de manera un poco torpe Este Deslizó algo de su chaqueta Y lo dejó en la habitación Y dejó en la habitación Ah Él hace bien Probablemente todavía está Este Confundido Molesto Y sintiéndose mal Sobre Sobre lo que le pasó A Drake Drake se había diciendo Cómo Se estaba acercando Cada vez más A Mickey Y José No puedo Sentirme un poco menos Sentirme un poco culpable Sobre eso Incluso Si ellos se acercaron más Fue mi idea Agruparlos a todos Solo quería que nos juntáramos todos Me senté Este Y Y Me Usé Básicamente Me senté bien O sea Me senté y acomodé Dejando mis manos Este Paseando mis manos Sobre mi cabello Ya sé Que Yo Yo sé Si sirve de algo Me gustó pasar tiempo Contigo y con Pachito Recuerdo Cuando hiciste nuestro cabello Fan Se me pasó el acento Pachito Es un cabello Pachito intentó Amarrarse en su propio nudo José es otro personaje Que me intriga Es muy chido Se accidente Accidentalmente Lo amarró en su pico Incluso como si fuera una alarma de reloj Este El mismo hombre llegó al comedor Este Con un Una Un look O sea Una mirada Concertante en su cara Ah Buenos días Tenía Este Confusión dentro En su cara Estaba viéndose Habitación Con Desaprobación Con Hay desaprobación Algo de Hay desaprobación Creo que sé Lo que estaba viendo ¿Estás buscando a José? Sí Se supone Que es un poco obvio Este Pero ¿Ya lo has visto? Estaba aquí hace poco Se fue una vez que nos vio ¿Ustedes están peleados? No No Bueno Al menos es lo que yo creo Pigri ¿Cómo estás? Bienvenido hermanito Un besazo Estamos leyendo algo que se llama Rumpan Friends Básicamente es un Es un dangarrompa Pero con personajes Disney Estoy vivo Nunca vino a la cama La noche pasada Solamente estoy preocupado Por él Extraño Él Dejó Él metió algo Es cuando duerme en su chaqueta Cuando nos fuimos ¿Tú crees que debía ser algo importante? Posible Posiblemente ¿Qué es Flask? ¿Qué es Flask? Flask Si no tengo idea Matras Solamente hago cara Acto de presencia No te preocupes Bueno Tiene el matrazo El recipiente Que le dio su Amiga Rosina El puto Oh ya 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 Matras es la Es como una pachita Básicamente tiene una pachita Básicamente una de estas Pero de metal Este ¿Qué dio? Tal vez se le estaba bebiendo Es demasiado temprano Para beber Aún así Muy buenos días Residentes Son 18 am Es tiempo de ¿Cómo se llama? Levantarse Y brillar Y tomar este Hermoso día Fue el cuello Por favor Vengan al salón Con un anuncio Extra especial Mierda Ah Diablos Diga Disparo Que diga Rayas Matras es básicamente esto Es una pachita O sea es una botella Muy pequeña de metal Que tú puedes esconder Como una especie Que te implora Entonces es por ejemplo Que es lo que tiene acá Y estaba preocupado Saca la botella Le bebe Y la guarda Entonces estaba bebiendo De temprano ¿Qué es lo que crees Que quiere? No estoy seguro Pero no puede ser Nada bueno Hicimos nuestro camino Hacia la Hacia el pasillo Y encontramos A los demás Lentamente Dejando sus habitaciones Vi a Mickey Emerger de nuestra habitación Y me sentí Inmediatamente Más tranquila Algo sobre él Algo sobre él Siempre me calma Buenos días Mickey Buenos días Mimi Un poco Algunas otras personas Salieron de su habitación Oswald Sheep Dale Y ¿Doctor ¿Doctor Kirlos? Sí ¿Tus Tus Lentes ¿Qué le pasaron? Me acerqué A Jairo Y ¿Cómo se llama? Y Y Y lo acerqué A mi nivel Miré sobre él Sobre encima de él Sus Lentes Estaban rotos De la misma Aria De la misma Aria Había una gran Como herida Ajá Estaba Estaba escondida Entre sus Entre sus plumas Déjame Miré Tu mujer Estoy bien ¿Dónde estás herido? ¿Cómo pasó? Él está herido Una ánfora Gracias Sí, sí, sí O sea Sí las he visto Las ánforas Sí las he visto Tengo un vacacho De mango Del tamaño De una ánfora Sí Yo tengo Un whisky valentine Del tamaño De una ánfora Él está herido Estoy bien Solo me caí Eso está Me estás seguro Si alguien te lastima Entonces Ya Podía jurar Que vi a A Jairo Verás A Monofoco Cuando él Finalmente Salió De las escaleras Está ahí bien La prometo Recordemos que En el capítulo anterior Si no lo han visto Vayan a verlo Están en el canal Ya completos En el canal De ActelPriVlogs De YouTube Y Este Pues ya después Esto lo pueden ver Resubido O si necesitan un resumen Pueden decirme Ya les puedo dar un resumen Que es lo que más o menos Ha pasado Pero Pues básicamente Lo último Fue de que Pues descubrimos Que Gairo Está trabajando Con Monofoco Porque pues Está siendo amenazado Bueno Si todo está listo por aquí Tengo un anuncio Espera 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 Nos falta alguien Hey Cheto Hey Cheto ¿Dónde está el hombre? El hombre Perico Aquí estoy Mi hermano es un ebrio El Péptil es el tipo Más miedoso que hay No La tengo acá Porque es para los shorts O sea Tengo aquí la opción De que me pueden hacer Tomar un short De hecho tiene rato Que no tomo Estoy Estoy aquí José había venido Detrás de Panchito Este Asintiéndose a él Parecía que no tenía Ningún problema Pero José Todavía se sentía Un poco fuera Fantástico Ahora Tengo un regalo Para todos ustedes ¿Qué quieres decir Con regalo? Quiero decir Ustedes chicos Han sido muy afortunados Lo suficientes Para no ser Sacados directamente Así que Merecen una recompensa Voy a abrir El segundo piso Miramos detrás Y como tú lo dijo Las barras Que una vez Habían dejado Las escaleras Este Cerradas Habían sido abiertas Hay una habitación Que no quiero Que vayan todavía Pero Todo lo demás Siéntense libre No hay mucho De todos modos Que hacer De todos modos Con eso Monofoco Fue hacia las escaleras Mickey y yo Intercambiamos Unas miradas Antes de subir Oh Fuck Pero pues dijo Que le iba a quitar Nada más que no lo ha hecho Pues es que no ha tenido tiempo Estaba bastante ocupado Ya le voy a dedicar Un poquito más de tiempo Ah Esto es Ah Oh esto es horrible Es cierto Todo lo que es pensamiento Lo voy a abrir con mi voz Gracias hermanito Te amo Un chingo Besazo Solo por eso Chotito Chiquito A tu salud hermanito Joder Esa es coquita Esto es coca O sea no coca de Te amo mucho Mucho Besazo Mal Ay wow Ah no Como era la voz De Daisy Ah recuerdo Que le había puesto Una voz Así como que Medio fresa Ok ya Wow Ah Esta es una especie Como de decisión Ah Si ah Es difícil Es difícil Quedársele viendo Ah Todo es demasiado Como que afilado Me recuerda un poco Ese lugar en el que 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 Tui Me hacía Llevarlo Ah Huey Louie Dewey Ah Hot topic Algo como eso Tal vez deberíamos ver Alrededor Adelante Si No no Ay que horrible Adelante Si Chip Eh Saltó por encima Saltó para los hombros De Deer Estaba Estaba mirando Estaba mirando Los Los pomos De las habitaciones Más cercanas Las habitaciones Más cercanas No puedo creerlo No No Es la voz de Deer No puedo creerlo Ah Esta puerta Está cerrada Si Probablemente Probablemente No se abre Porque dos Ardillas Están intentando Abrirlo Oswald intentó También el pomo Y se dio cuenta Que tampoco Abría Está cerrado No De veras Chipper Ah No te metas en peleas Mientras estás en mis hombros Launchpad había ido a la habitación A A A A A través de la habitación O sea A través del pasillo O en Contrapicada Je Je Y Mickey decidió seguirlos Daisy solamente se deslizó Detrás de nosotros Esta habitación Ah Esta habitación Es igual de Taki ¿Qué sería Taki? Como Es tan extraño como el anterior Lo chiquito y te jodiste Y Lo chiquito y te jodiste Total Es que Te salió la voz de ardilla Ahí Acómodo este autocorrito No Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sabes que te amo No Es tan rara como las Estras Aparte del símbolo Afuera Aparte del símbolo Afuera Yo creo que Alguna Es una clase de Habitación médica Como enfermería Ah Si fuera así Hay muy poco equipo Aquí adentro No es como que necesite Algo Quirúrgico Aquí Si Estas botellas No son para ayudar A nadie Mira Rizin Prodifacom Amatoxin Todos estos son Veneros Ajá ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo Conoces Todos esos? Oh Darwin Darwin Dog Episod 87 Caso del Envenador Profilíptico Ay mi vida Yo creo que Launchpad Solamente Conoce Las cosas Por el show ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh No No lo sé Bébeme Oh La de Alicia en el país de los maravillas Vamos a estar de acuerdo No me merezco ¿Ok? Dejamos la habitación Solamente Hay otra habitación Restante Aparte de la que ya vimos ¿Qué habitación es esta? Hay una clase De té Y lo único Que está aquí Son tazas de té Ya voy a decir Que alguien lo van a envenenar Estoy casi seguro Que van a envenenar a alguien Lo desconocco Ya que no tengo fe De usar Que la página Siga ahí Para que pueda publicar Creo que Sigue ahí Yo no estoy Sí De hecho Estaba publicando Solamente Que últimamente Como me fui de viaje No he podido publicar Estos Y publicé algo tarde Entonces En este particular No lo he publicado Y ya tiene algunos Que no he publicado Pero cada cierto tiempo Voy a publicar Al menos el podcast Este constantemente Lo publico Y de hecho Patrocino mucho La página Respawn Este Directamente Cuando estamos en el podcast De hecho También puedes De hecho Si alguien Vende por acá Que lo quieran Checar Recuerden Que la página Respawn Venden playeras Muy padre Que se pueden enviar A todo el país Y diferentes partes Este Al menos La parte del diseño Este Entonces Pues si estuvieran Buscando una ropa Muy chida Con el diseño Muy original Pueden ir a la página De Respawn En Facebook Así como se escucha R-E-S-P-A-W-N Chicos Creo que si no está La del té Lo único que hay aquí Son Una taza Así Una tetera Es solo yo O este Este lugar Te da una jaqueca Si Todo parece algo Plano De alguna forma Fento se acercó Dio una mirada Y después se fue Si No hay nada No hay mucho por aquí Salimos Y vimos una especie De Vistazo Extraño Las Las oportun Las Hay chance De que Esté cerrado Por alguna razón Si Esa razón Es la que necesito Saber Si tú no nos vas a ayudar Dale y yo lo haremos Por nuestra propia cuenta Chiper No podemos alcanzarla El pomo Y mis Y mis hombros Me duelen Dale Yo voy a convencer Yo voy a convencer A Miki Que nos ayude A abrir A abrir el cerrojo Si tú no lo haces Tú me vas a convencer ¿Tú me vas a convencer De hacer qué? ¡Jesús! Usted Ustedes no siempre Les termina Aparecieron de la nada Realmente Necesitamos poner ¿Tú buscas café? No sé En México Y no puedo Puedes escribir En fichas Si me gusta No sé Tú no le estás Están tratando De romper El cerrojo De la puerta He estado tratando De verlos Convencer a Donald Para que los ayude porque son demasiado jodidamente pequeños cállate boomer estoy en mis estrellitas que es lo que está pasando eso es mierda escucha está tratando de ser lindo pero si ustedes van a seguir haciendo esto mire hacia mí hacia mis básicamente libre mano como libreta libre de mano se apagó cuando volvió a abrir la sección de reglas había había resaltado no abrir cerraduras en las habitaciones esa es una regla un poco rara es una que es una que te pone a ti en una desventaja monofoco qué pasa si una víctima corre hacia una habitación y ahí cierra la puerta entonces tu presión asesinato no va a pasar no va a pasar jajajajaja oh qué listo este no abrir no abrir cerraduras de habitaciones a menos que estés tratando de matar a un idiota moromol de seguro es un poeta como es que las como es que las actualizas tan rápido es magia jajaja come es magia jajaja 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 jajajaja jajaja 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 no e me voy a dejar o no hay que vacía jajaja 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 Como me encanta ser la voz de Monofoco Monofoco se fue Y Chip solo ajustó su sombrero Asintiendo de frente de él Magia o algo más ¿No vas a dejar esa teoría? No Hay una mente maestra detrás de todo esto Y yo voy a encontrarla Mickey, ¿estás bien? Sí, mi dolor de cabeza Volvió un poco, es todo Solo necesito un poco de agua Tal vez eso ayude Mickey me besó la mejilla Y luego fue por debajo de las escleras Pobre cosita Ha tenido dolores de cabeza Desde que Goofy y Pete murieron Me pregunto Chip ¿Tú crees que los dolores de cabeza de Mickey Pueden ser conectados con la mente maestra? ¡Oh! ¡Cuando le borraron la mente! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh! 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 Cuando lo elaboraron el cerebro Esa es la cosa más estúpida que he escuchado Para decirte la verdad Yo creo que Mickey Yo creía que Mickey Podría ser la mente maestra por un momento Pero no hay forma de que la mente maestra Se dejaría estrangular como alguien por muerte Por alguien como Mortimer Bueno, es interesante que hayas confiado en mi para eso Sabes desde... ¿Qué? Yo soy la mente maestra Puta ama Puta ama Otro traguito para la tos Si lo quieren mandar Yo me lo he hecho ¿Qué? Ah, mierda Mira la tail Ponte atrás de mí Oh, mierda Eso no es gracioso Hija de su puta madre Es un poco gracioso Lo siento Lo siento Es fácil de molestarse Eso es todo ¿Dónde debes de ser tan serio? ¿Sabes? Tienes un montón de gente que quiere ayudarte ¿Sabes? Ixio Eso no es de tu incumbencia Vámonos Dale Este pasillo me hace sentir enfermo Chil se fue Dale Se despidió Antes de seguirlo Estoy un poco decepcionada Yo esperaba que Dale Se fuera a parar Sobre sí mismo Un poco más Después de la discusión Que tuvimos en el salón principal Yo creo que fue la nota Supongo que Al descubrir que había estado tratando de matar a mi hermano Ese también me pondría muy nervioso Me di cuenta que Oswald también se había ido Pero no vi que se fuera por debajo de las escaleras Me encontré en la habitación médica Mirando sobre las pociones Los venenos Las pociones Por malo Por qué malo No hay nada Oh, derroya Ese estuvo fuerte God damn it Ese estuvo fuertecito Oh, fuck Me ahorré el comentario Porque sé que cualquier cosa que dijera No te lo ibas a tomar A ver Él abrió la cabina Y sacó la botella que decía Bébeme Así que hay más de esta ¿Más de qué? Ah, es solo que Ah, es solo que Ah, Shift tenía razón Y necesitamos Shift tenía razón Y necesitamos ponerte un cascabel Ah, es solo la botella Es el mismo tipo que Monovol me dio en el tercer día Que estuvimos aquí ¿Entonces sabe cómo esta poción funciona? ¿Esta poción funciona? Ah, bueno Más o menos Monofoco me dio las instrucciones Dependiendo qué tanto tomes Puede ser algo rápido o lento Unas cuantas gotas van a hacer que actúe muy lento Una cucharada va a hacer que alguien muera en 50 segundos La única diferencia es que también me dio el antídoto Y ese no lo veo por ningún lado Eh, raro como lo memorizó Tal vez debería tomar nota de eso Yo creo que Oswald se dio cuenta de mis sospechas Porque rápidamente puso las botellas otra vez Ah, o algo como eso Probablemente estoy mal Es muy lindo que tengas un antídoto Eso va a ser útil Oswald se sentió un poquito incómodo Y dándose cuenta que había hablado mucho Desde que había llegado Había hablado mucho desde que ya no nos No somos exactamente amigos Creo Tiempo de cambiar eso Así que Oswald ¿Qué es lo que hacías en tu casa? Ah, podrías elaborar mejor tu pregunta Ah, bueno Ah, yo dirigí a una botella Miki estaba manejando Bueno, tratando de manejar la Oh, House of Mouse Estaba manejando Bueno, tratando de manejar House of Mouse ¿Qué es lo que tú haces? Ah, yo soy Bueno, a grandes rasgos soy el organizador de una comunidad Me aseguro de que las personas En la ciudad En la ciudad donde yo vivo Estén cuidadas Y estén bien Ah, una organización de comunidad Como un Este Como un presidente O como un Alcalde Ah, no No exactamente Pero Pues no más cercano a No lo hago yo solo Ah Mi mejor amigo Gus Y su Y su grupo Me ayudan a A Mantener la ciudad En En línea ¿Y cuál es el nombre de la ciudad? ¿Me has escuchado de él? ¡He mandado! ¡He mandado! ¡Moños a todo el país! Ah Esperemos que no lo hayas hecho ¿Qué quieres decir? Amo mi ciudad Y amo la gente de mi ciudad Pero nadie de ahí quiere estar allá Solo estamos ahí atascados Porque Nadie más nos quiere Eh Dicen que somos descorazonados ¡Oh! ¡Epic Mickey! Kingdom Hearts Y Epic Mickey Solo Me aseguro De que podamos Mantener las cosas Estables Lo suficiente Mientras estemos aquí Hace unos años Eh Entramos en una especie De desastre Pero Perdimos muchas casas Y muchas de nuestras personas Lo siento No quería Te Está bien Tal vez necesitaba sacarlo De mi pecho Estaba preocupado Sobre ellos ¿Sabes? Lo siento Estoy diciendo tonterías ¿No es cierto? Es fácil hablar contigo Me recuerdas a Alguien Malera ¿Qué puedes salir conmigo? Realmente lo siento mucho Por tus pueblos Estaba bien Ah Esperemos Guzman tenga todo junto Especialmente Mientras Hemos perdido Como que ya hemos perdido Hortensia ¿Hortensia? Oh Creo que estoy Creo que estoy Preguntando De nada ¿Verdad? ¿No quieres Hablar de eso Si no quieres? No Está bien Yo la saqué Ay Hortensia Es mi esposa Oh Bueno Oh Era Mi esposa La perdimos Durante el desastre Ella le pasó Peor que yo Ella fue llamada Descorazonada Antes que Antes que Antes que Nosotros No me veas Así Estoy bien Ha pasado Mucho tiempo Desde que se fue Aunque Sabes La extraño Oh Querida Cuando Cuando Sobrevivamos A esto ¿Me Dejarás Conocerlo? Por supuesto A ella Le hubieras Encantado Tú y ella Tienen Tienen la misma Actitud De No dejarse Joder 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 Aswald Esa es una Morera En la En la Jarra De las Grocerías Joder Por supuesto Joder 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 Sí Claro Enciérrame Enciérrame A mí Pero deja Que Chip Boca de marinero Pine Tree Camine libre Hablando de eso Probablemente Debíamos ir Abajo Las escaleras Al piso de abajo Y asegurarnos De que Chip No ha empezado Una pelea Con Mickey Otra vez Muy buena idea No estoy seguro De que Mickey Puede ser de chico Pero Pero él no puede Dar un paso Sin tener Un ojo espía En su cara Jaja Sí Chip está yendo Por una fase Confía en mí En 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 Criado Más de 400 Chicos Está chido Poder Poder Sería chido Poder Ver a Oswald En Kingdom Hearts Sería más Sútil Que Micky Genial Porfa Cuida mucho Mi hermanito Vale Todo lo que Pada ¿Todos son Tuyos? Sorprendentemente Sí Mitad Canto Mitad Conejo ¿Alguna Viste A un Conejo Con dientes? Es una Pesadilla Cuando están Saliendo Los dientes Bajamos Las escaleras Y vimos Exactamente Lo que no Queríamos Ver Yo No Quería Decir Eso Lo juro Eso No Cambia Nada Del Del Los Miró Y Se Fue ¿Puedes Hacer Que Ellos Se Detengan ¿Por qué Están Peleando En Primer Lugar Solo Pregunté Si Estabas Bien Te Resbalaste Estaba Preocupado De Que Te Había Lastimado Tú No Solo Estás Preguntando Si Estoy Bien Te Estás Tratándome Como Un Niño Ay Hijo De Su Vamos Rómpanla Ya Termine Con Esto Quédate Fuera Tú Orejón Idiota Orejón Mis Orejas No Son Grandes Ok Paren Es Demasiado Temer No Para Eso Dale Contra A tu Hermano Estoy Tratando Vamos Vámonos Dale Dale Cállate Esto es Ridículo Yo sé Que Tú Eres Joven Pero No Eres Un Bebé Ahora Por Favor Actúa Según Tu Edad Tú No Me Vas A Decir Que Hacer Y Ey Antes de que Puedes Ir Mucho Dale Lo Alcanzó Y recogió A Chip Tomándolo Del Hombro Yo creo Que es Más Como Un Dúo De Cerebro Y Cerebro Y Músculo De lo Que Pensaba Dale Bájame No No Si tú Vas a empezar Otra pelea Lo siento Sobre esto Miki Genial Silverhand Oh Está bien Entiendo Porque a Miki Sonaba tan confuso Este Solo tuvo un argumento Con una ardilla Y de repente Fue cargada Por su Gemelo También Estaría un poco Sacado De onda Oh Realmente Estaba Molesto Sobre Eso Oh Si El Se Resbaló Y le Pregunté Si estaba Bien Entonces Solamente Me empezó A atacar Que Hombre Tan Sabio Es Solo Una Farse No Le caigo Bien ¿Verdad? Por ahora He hecho Mi mente He aclarado Mi mente Puede ser Que él nos trate Al menos Con respeto Aunque Lo Mate Oh Ahí Acaba Ok Vamos a cambiar Acá Cada vez Son más Largos Este Capítulo Está Muy Largo Tal vez Deberías Escoger Una Mejor Frase Cuando Estás En Un Juego De Asesinato Pero ¿Cómo? Él Realmente No lo Agrado Y No quiero Que Los odie Ustedes También Nos Nos Lealaremos Una vez Que nos Demos Nos Lealaremos Cuando Terminemos Todas Las demás Cosas Que Faltan Hacer En Mi Lista De Qué Hacer La Que Es Una Darse Cuenta Quién Está Molestando Qué Es Lo Que Está Molestando José Él Ha estado Callado Y Distante Todo El Día Dos Darme Cuenta Qué Es Lo Que Le Pasó A Cairo No Hay Forma De Que Sus Lentes Fueran Fueran Rotos Mientras Se Acaba Se Resbalaba Y Lo Más Importante Finalmente Juntarme Con De Y Hacer Nuestro Cabillo Sus Perreras Están Un Poco Revueltas Me Gusta Ese Trío Visualice A Fenton Y Cairo Lentas En Escaleras Con Este Algo Y Dándome Cuenta Mi Oportunidad Si Había Algo Que Pudiera O O Algo Algo Un Científico Es El Tiempo Perfecto Para Hablar Con Ellos Eso Creo Hablando De Mi Lista De Cosas Hacer Miki Estarás Bien Por Tu Cuenta Por Supuesto No Estoy Movido Peleando Con Chip Es Bastante Normal Para Mi Aparte Él no Está Solo Si Chip Intenta Algo Yo Lo Detendré Entonces Tendré Que Verte Después Dije Mis Despedidas Y Los Seguimos Por Escalera Me Di Cuenta Que Puedes Seguirlos De Manera Muy Fácil Dejaron Un Destornillador Afuera De La Puerta De La Sala Del Té Me Encontrar Los Dos Yendo Sobre Pequeñas Piezas De La Armadura De Fenton Es Así Bueno Recordemos Que Jairo Era El Constructor Del Traje ¿Qué es Lo que Estás Haciendo Aquí Dejase Caer Esto Le Dí A Jairo Su Destornillador Y Lo Dejé En Una Taza Vacía Trata De Trata De Darle Trata De Fijarte En Los Destornilladores Cuando Estamos Moviendo Piezas Interno Te van A Vente Pero No se Puede Tener Mucho Trabajo ¿Qué Haces Bueno Ahorita No Hoy Es Cuidado Cuarentena Te metí En el stream Ayer Vi la Una Cool Pues Deja Que Cheque Yo Oportunidades Igual Y me Doy Una Vuelta Yo Por Allá Es Un Poquito Más Fácil De Que Yo Me Muda Por Allá Ya Que Mi Trabajo Me Permite Un Poquito Más Facilidades Oh Lo Siento Doctor Girlos No No Voy a Volver A pasar Miré a Jairo Tomar las piezas Del traje De gizmo Este Y dejar Una pieza Enorme Dentro Sobre De la Mesa Sigues Aquí Ok Que Es lo Que Quieres Un Rayo Subatómico Un Rayo Subatómico Siempre Es algo Mágico Y Caótico No 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 Quiero Nada Sobre Ti Solo Quería Hablar Con Cresos Que Es lo Que Están Haciendo Estamos Desarmando El traje De gizmo Para Tratar De Deshabilitar La Armería Que Tiene Instalada Y ¿Por qué La Sala Del T Lo Hacemos Aquí Porque El Piso De Arriba Está Menos Está Menos Este Tiene Menos Gente Que El piso De Abajo No Creo Que Mucha Gente Este Pasando Por Aquí Puede Que Hay Algún Explosivo En Alguna De Esas Piezas Y Puede Que Algunas Activen Manualmente Este Es el Lugar Más Seguro Me Quedé En Silencio Después De Eso Después De Aceptar Que Yo Estaba Allá En Lugar De Trabajar En Las Pequeñas Piezas Que Ellos Trajeron O Ellos Trataron De A Blader 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 Skit Ya Ero Se Quitó Lentes Y Miró Hacia La Roptura Que Tiene En La Tquina ¿Estás Seguro Que Debería Estar Trabajando Mientras Que Tus Tus Lentes Están Rotos Doctor Giglus Está Bien He Trabajado Con Mis Lentes Rotos Incluso Antes ¿Recuerdas? Con Muchos Juegos Tiense De Gama Media Alta También Bastante Juegos Y Aún Hacía Aburirse A Madre Simón De hecho Te voy a avisar Cuando vaya Para allá Vale Ya Quiero Salir Suele Pasar Suele Pasar Si Te Atrapaste La Te Atrapaste La Mano Y Mani Tuvo Que Llamar A La Ambulancia Nosotros Nosotros No hablamos Sobre Eso Voy a Checar Mi Habitación Dejé Un Par Un Par De Un Par De Pares O Un Par De Repuesto Y Es Posible Que El Monofuego Los Dejado Hay Jairo Dejó La Habitación Este Como que Refunfuñando A sí Mismo Incluso Si yo Quería Hablar Con Jairo Sobre Su Herida Tal Tal Debería Acercarme Lentamente Primero Hey Fan Ay No Crees Que El Doctor Realmente Se Lastimó Para Una Caída Verdad Y Él Me Cortó En el Camino ¿Tú Crees? ¿Tú lo conoces Más Que Yo No Yo Creo Que Alguien Lo Lastimó Pero El Doctor El Doctor Gislu Habla Bastante Cuando Está Molesto Realmente No Esconde Lo Que Él Piensa Así Que ¿Por qué Está Mite Sobre Esto Estoy Preocupado Por Él ¿Por qué Será Bien Lo Prometo Vamos A A Veriguar Quién Hizo Esto Estoy Seguro Conocen A Gislu Por Un Tiempo ¿Verdad? ¿Puedes Decirme Más Sobre Él? Ah Bueno Claro El Doctor Gislu Trabaja Para El Señor Mac Pato Y Se Es 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 En Inteligencia Artificial Y Robótica Es Un Crítico Duro Pero Solamente Porque Él Interesa Manny Solía Decir Que Este Realmente Hago Una muy buena Impresión De Él ¿Verdad? Ver Fento Miró Alrededor Como si Estuviera Tratando De Ver Si Jairo Estaba Regresando Antes De Asentir Dar Una Risita Y Jugar Con Su Camello Igual Está Buena Tenemos Segundo Tengo Que Guardar Estos Para Las Miniaturas ¿Verdad? 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 Yo No soy Malvado Solamente Soy Algo Desentendido Él Es Extrañamente Muy Bueno En Esto Si No Empezamos Con Las Más Últimas Increíbles Inversiones Mr. McPato Va a Estar Furioso Con Nosotros O Más Allá Tú Fento Yo Soy Emocionalmente Distante Pero Dulce En el Interior Y Un Día Seré Capaz De Reconocer A mi Interno Como El Amigo Que Necesito ¿Verdad? ¿Cairo Está Detrás De Ti? Doctor Girlos Am Tú Estar De Regreso ¿A Qué Tanto Viste? Suficiente Yo Voy A Asumir Que Estabas Hablando Sobre Un Inventor Diferente Entendido Es un Rugbanny Es decir Una Más Mecánica Es Del Rugbanny Mecánica Mecánica De Extraño Nunca Había Yo Nunca Instale Nada Un Set Manual Cambiaron Bastantes Cosas No Ya Parece Ni siquiera Parece El mismo Traje ¿Quién Hizo Esto Esto Algo Parece Mal Sobre Kyron Tin Din 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 Muy Buenos Diernes Muchas tardes Bueno Mientras Están Preparándose Para Peripai A La Camita Bruno para irse a la camita Pero tengo unas noticias Por favor, vengan a la habitación principal Un anuncio Es imposible Nos va a dar otro motivo El juicio fue ayer Fuimos hacia la habitación principal Todo el mundo estaba esperando a A Monobol para iniciar su aparición Mickey, ah, ¿qué es lo que está pasando? Ah, realmente todavía no lo sé Ay, finalmente Todos los residentes están aquí Ah, ¿qué es lo que está pasando? No hay un motivo, ¿verdad? No hay forma No hay forma de que tengamos un motivo tan temprano En el... ¡Es un motivo! ¿Qué? Creo que estuvo jugando De hecho, vi que estuvo jugando Uno de mis favoritos Ah, es un roguelike No, bastante Y también debería estar el que fue que estaba jugando Ah, es un roguelike De hecho, vi que estuvo jugando De mis favoritos, Hollow Knight Una compañía que juega en las Movie Legends Este... Ahorita estaba, por ejemplo El... El... El este de... Hollow Knight y Ade Son como que dos que tengo acá Que tengo que... Que todavía tengo que terminar Que todavía tengo así como que secciones Aunque a Ade ya le falta poquito Para ser sincero Ok No, el juicio fue justamente ayer No, el juicio fue justamente ayer Sí, pero los motivos no Tienen que ser lentos Tenemos que empezar pronto ¿Y cuál es el...? Tengo que acordarme Ok ¿Y cuál es el motivo? Para hacerlo fácil Para que lo entiendan Y para que los... Televidentes en casa Lo puedan conocer Yo lo llamo Enfermedad de la desesperación Ah, no creo que haya una enfermedad Llamada No, Dad No es una enfermedad Real Es algo más Y no voy a explicarlo Ah, así que eso es Nos vas a hacer Que sentirnos enfermos ¿Nos van a hacer morir Morir por enfermedad? Ay, por supuesto que no Morir por enfermedad Es la única forma Que tú puedes... Que tú podrías salir Sin un juicio En lugar de eso La enfermedad Va a afectarlos De manera divertida Con errores Con errores Cartonescos Cada vez que alguien se enferme Algo va a cambiar Físicamente Físicamente Eh, ahí Iba a poner Físicamente Esto es imposible Sí, no sé por qué Le voy a poner Físicamente Esto es imposible Incluso así Como en la tierra Es de lento Si tú te... Si vas a hacer Que todos La contraigamos Entonces Si me dejan explicar Seré capaz De poderles decir Ok La enfermedad Solo afecta Una persona al día De cualquier forma Hay algunas Restricciones Que voy a... Que van a hacer A una persona Mejor víctima Y esas algunas restricciones Van a hacer A alguien mejor Estas asesinos ¿Qué? ¿Qué pasa si alguien Realmente mata La enfermedad Se va? ¡Por supuesto! Para las personas Que maten Que no maten Yo quiero hacer Que esto sea refrescante Así que... El que haya pasado Por la enfermedad Él seguirá enfermo Es un poco de... Diversión añadida ¿Y cuándo esto Va a empezar el efecto? Mañana Confía en mí Mañana Como horario De reloj Así que Ahora ¡Sergense de aquí! Vamos a tener Un buen sueño Muy buenas ¡Tanches! Me encanta Ser la voz De monobol El blasfemos Es uno Que quiero añadir A la lista De juegos Que voy a jugar Pero pues De momento No se ha jodido Porque no lo he comprado Este Monobol Salió rápidamente Por uno De los pasadizos Creo que ya Ni siquiera La está escondiendo Genial Vamos a perder Vamos a perder Alguien de nuevo No sabemos eso Tal vez Los cambios No sean tan malos No lo sabremos Hasta que la primera Víctima Aparezca Quien sea Ellos serán Todos fuimos A la habitación Este Quien sea Que yo sea Con nuestros nervios En la En el borde Miki tomó mi mano Y Sentí que estaba temblando Ha estado Más ansioso Últimamente Regresa a mi habitación El motivo Siendo tan Tan cercano Como un Anuncio De la tarde Como estábamos Acercándonos Miki cayó en la cama Y rápidamente Y yo lo seguí Rápidamente Encontrándonos Dándonos cuenta Que el motivo El motivo Me había drenado Ya me había descansado Bueno ¿Cómo te fue Con tu lista? Yo también Como esperaba Yo logré hablar Con Jair Enfrento Por un poco Pero No sabía Cómo hacerle Con Jair Simplemente Yéndose Y me distraje No pude hablar Con José Oh No creo Que Lleguen muy lejos Yo Me topé Con Panchito Y Le dijo Que José Está escondiendo Se sigue Escondiendo De todos No puedo Dejar de pensar Que tiene que ver Algo con Darwin Si vas Si vas Regresas con Ese voz Se deja Pasar Y te ayuda Con otro Voz Oh cool No tengo pensado Está en mi lista Pero tengo una lista Todavía bastante larga De juegos Que ya tengo Comprados Entonces Es como De que Está en mi lista De juegos En Steam Pero todavía No voy a jugar Un rato Escuché eso De Lushman También Miquel Asintió Solemnemente Antes de Darse la vuelta Y descansar Su cabeza En mi hombro Mini No crees Que yo Seré uno De los que Cachen La enfermedad De la desesperación ¿Verdad? Yo quisiera Decir que no Pero No podría Estar segura Creo que No lo sabré Hasta mañana Pero si algo Te pasa Te prometo Que voy a Mantenerte Segura Miquel Muchas Muchas gracias Mini Yo te Mantendré Seguro También Miquel Me besó De buenas Noches Y nos Acostamos De la cama Excepto Que no Pude dormir Nacidad Al motivo Me mantenía Despierna Me moví Lentamente Para salir De la cama Sin molestar A Miquel Hice mi Camino Hacia la cocina Algo de té Podría relajarme El agua Estaba a punto De que Estaba Muy caliente Cuando la puerta De la cocina Se abrió Oh José ¿Qué es lo que Estás haciendo aquí? Podría hacerte La misma Pregunta Me di cuenta Que José Deslizó algo A través De su Bolsillo De su Abrigo Pero esta vez Ya me di cuenta Lo que era José Es muy tarde Para estar Bebiendo No he estado Mi 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 pachita Se Mi pachita Se acabó Esta tarde ¿Qué tipo Te gusta? ¿Pardon? ¿Qué es lo que? Tienes algunas cosas En la cabeza Y eso es bastante claro Necesitas hablar Y yo tengo tiempo So Pequete ¿Te gusta? Venta Si se puede Eh Prepare nuestras tazas Y nos fuimos al comedor José se resbaló Entre unas sillas Y Ah bueno Se sentó Se despatricó Básicamente En sus sillas Y pasó una de sus manos A través de sus plumas Señora Tenga piedad Voy a sacar eso Una vez Ah ¿Pasó algo Con Pachito? No No Si Algo Pasa Es que Panchito Se merece Cesar Todo lo mejor Conmigo Estar muy enojado Conmigo Después de la forma En la que lo he tratado Después del juicio Pero Él no lo está Él nunca está Enojado conmigo Y No lo merezco Oh Si Entonces Tanto Panchito te ama ¿Qué me lo ha dicho? Oh Que bonito De deponia Es una aventura Es una aventura Es una aventura Con tropecadas Muy chida Y me quiero agradecer No has pensado Regresar A los streams ¿No has pensado regresar a los streams? Oye Me contó esa historia De que cuando ustedes Cerraron el colegio Ellos trataban de ¿Eh? ¿Qué tú estás tratando de Ligar con esta chica? ¿Qué él también? Oh sí Rosina Una querida amiga Ahora Una vez Fue una fea mamía Por supuesto Eso fue antes De que yo Bueno Saliera del closet Y aún sigo Sorprendido De que ella me perdonó Por usarla Para esconderlo Pero sí Panchito Se acercó a nuestra puerta A bastantes ocasiones Con rosas para ella ¿José? Esa era para ti ¡Ohhh! ¡Ah! 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 ¡Jajajaja! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi vida! Esto también Vas como imagen Para Para la portada ¡Oh! Tendré que agradecerle Por eso José Limpió su garganta Y Reprendió su cigarro Nunca lo había visto Que se le acabara Así que no es Panchito ¿Darwin? José Tomó un Un sorbido lento A su té Eh Asintiendo solemnemente José 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 ¿Tú sabes que no es tu culpa ¿Verdad? No entiendes Mini No Culpo Blanchpad Por no decir nada Y No Tal vez Él no se dé cuenta De lo que hice ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Luchpad Iba a seguir a Darwin Hacia la habitación principal Yo lo detuve Para hablar con él Este Yo creo que Asumí que íbamos a tener Un pequeño argumento No Sabía Que Si Yo no lo hubiera tenido Darwin Él pudo ver Es mi culpa ¿No? Soy un asesino No No lo eres Mortimer Me iba a hacer Iba a seguir el plan No importa lo que pasara No puede que Nosotros puede hacer Nada Nada para detenerlo Nada para detenerlo Oh Fuck No es el stream Única opción Para hacer el contenido Del street Sería Casa de una ex Nada más conseguir Una capturadora Y ya tiene el resto O sea Si tienes tu consolas Por ejemplo Tienes que decir Que tiene la switch O sea Lo que realmente puedes hacer Es hacer lo que yo hago En el box Conseguirte una cámara Como la que yo tengo Que es una cámara Como de 200 pesos De 200 300 pesos Conectarla directamente A la pantalla Al xbox O a la switch Y transmitir directamente Desde switch No tendría el banner Tendría ciertas limitaciones Pero te permitiría Trabajar Yo por eso puedo transmitir Cosas del xbox Porque si no No me dejaría Yo tengo el problema De que yo no tengo Capturadora Así que no puedo conectar Y tengo la O sea Tengo capturadora Lo que no tengo es Este Gráfica Perdón Oh Tienes miedo Miri So por todo esto De lo que podría pasar Yo Ya Perdí demasiados No quiero que nadie más muera No Quiero perder a Donald No quiero perder a Panchito Por supuesto Que estoy asustada Estoy aterrada Pero Si yo lo muestro Me daré la mente Maestra Lo que él quiere Él quiere que caigamos En desesperación Así que tenemos que Aferrarnos a la Esperanza Si no lo hacemos Pete Goofy Darwin Incluso Mortimer Habrán muertos Sin razón Busqué mis bolsillos Hasta buscar mi pañuelo De mano Y se lo di Pero él lo declinó Sacando su propio pañuelo De su De su Saco Ay Preso mucho Tus palabras Mimi Pero Después de todo Lo que he pasado No sé si Puedo mantenerme A mi mismo Entonces no lo hagas No seas solo José Todo estamos contigo Incluso Durante este motivo Te ayudaremos A pasar Por todo esto José Se limpió Las mejillas Y miró Y me miró Cercano Gracias Mimi Le di una 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 sonrisa Suave Y me di cuenta Que nuestras copas Estaban vacías Y que el reloj Estaba leyendo Las dos y media M Es tarde Probablemente deberíamos Ir a la cama ¿Estarás bien Por ti mismo? Por supuesto Además No estoy solo He estado compartiendo Habitación con Penchito ¡Uy! ¿Eso fue rápido? ¿A mí Que ya tomó 14 años Para dormir En la habitación? Bueno Realmente Eso tiene sentido Entre ustedes dos José Y yo Partimos caminos Y me fui Dando cuenta De que Ya había Que había Hecho una cosa De mi lista De cosas por hacer Pobre chico No se merecía Culparse a sí mismo Por esto No había forma Que lo supiera Y está claro Que Launchpad No lo culpa Por esto ¡Oh por Dios! Mi vida Ah Faltan un chingo ¡Shura! ¿Cómo estás bebé? No ocupes gráficos Esto es de capturar Papi El switch El twitch Nada más Te deja ver Que no te deja transmitir Por cierto Shura Shura Envíame por favor Tu número De teléfono Por Discord Porque perdí El contacto O sea Perdí el contacto En mi viejo celular Este Entonces Si me lo puedes enviar Para que te agregue Al grupo La forma La forma Otra cosa Y me asusté Ciertamente Puedo usar La Xbox Eso es cierto Está lindo Mi vida Miki Es algo mal La luz La mañana Se apagó Cinco minutitos No puede ser Que no Esa carita Ok Cariño Le despertaré Cuando el ensayo Este listo Ok Me quité un guante Y chequé Su cabeza Estuve Estuve tranquilo De encontrar Que estaba fresco No parecía Que estuviera Enfermo Así que me tranquilicé Cuando lo sentí En mi mano Si yo muero Por ternura Debería haber Un juicio Que amorosos Dejé en mi habitación Y Hice mi camino Hacia la cocina Ok Ahora Se cuida dos Al cortar las cebollas Tal vez Tal vez Te hagan llorar Ok Es Espera ¿Cómo? ¿Ellos van a decir Cosas malvadas? Diría Daisy Ir hacia los Hasta los Siete Siete estados Del duelo Mientras se preguntan Sobre esa pregunta Mientras ella Se dio cuenta De mí ¿Bien? Mi Buen Buenos días Buenos días ¿Ustedes se levantaron Temprano? Sí Si Quieres Dejurar Que la forma De ser De cocinar La cocina Y yo ya estaba despierta Así que Ya estaba despierta Así que me di cuenta que podía ayudar ¿Necesitas un par de manos extra? Por supuesto Por supuesto Le ayudé a Launchpad y Daisy a cocinar el desayuno Me di cuenta Me seguía dando cuenta de la máscara En el bolsillo de Launchpad No creo que me di cuenta de ignorarlo Por un tiempo Daisy se dio cuenta de lo que estaba viendo Y incómodamente limpio su garganta Así que Launchpad ¿A dónde estás aferrando a eso? ¿Pues de lo que pasó? ¿Estoy haciéndolo bien? Yo sé Sigo pensando sobre Mr. B Ella está pensando Está hablando con Webby sobre... Está hablando con Webby Sobre que su amiga había desaparecido en el mundo oscuro Y dijo algo que realmente se me quedó grabado Si no aceptas lo que pasó en el pasado Nunca vas a poder caminar hacia el futuro Y realmente no sé lo que significa Pero... Si necesitas que... Si yo sigo triste T.W. también estará triste Vale, Arrajas es un poco mejor Un poco mejor el EP He estado teniendo muchas conversaciones De emocionadas en la cocina Y en la sala de estar El comedor Oh, esto me recuerda ¿Cómo ustedes no se sienten? Están enfermos, ¿verdad? Oh, no lo creo No, pero sí Yo me siento bien Lo mismo aquí Uy Entonces aún no sabemos quién es enfermo Vamos a saber si alguien va a enfermarse ¿Quién va a enfermarse? Yo quiero decir ¿Quién va a crear una enfermedad? Monobol ha hecho cosas muy... Muy locas antes ¿Qué tan difícil puede ser ¿Hacer una enfermedad? Muy difícil, LP Mientras terminamos de cocinar Daisy me hizo a un lado Hey ¿Quieres tener una noche de chicas esta noche? ¡Sí! No puedo esperar No he tenido el tiempo de hacer el cabello a nadie En un tiempo Con nuestro pacto sellado Dejé en la cocina Para encontrar a Mickey despierto Me caminé hacia... 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 Hacia él Que estaba caminando Fuera de la habitación de Chip Bueno, así es él ¿Qué pasa, Chip? En nuestra habitación Siendo un... Un... Un corto y grande idiota Ok ¿Algo pasó? Tomimos una pelea anoche Y ahora él... Ahora él está burlándose ¿Verdad, Chipper? ¡Cállate, Dale! ¡Oh, Diablos! Está el nivel de gritar a través de las puertas Hermano, te voy a dormir Me da gusto verte Igual a mí, hermanito O sea, te quiero un chingo Te me gustó conocerte Hermano, hermanito Hermano, te amo mucho Descansa, doña Aurito Ya, de hecho, casi acabamos Bueno Voy a despertar a Mickey ¿Quieres algo de ayuda? ¿Está? Déjamelo, favor Tomimos una pelea Oh Eso fue No, es cierto Oh, what the fuck? Ah, ok Me salteó Dejé el desastre donde estaba Y me fui a mi habitación Mickey Se las ocho y media Probablemente habría de despertarte Realmente tengas razón ¿Me he perdido algo? Bueno, los chicos están teniendo un argumento No sé seguro, pero Chip no deja su habitación En otras palabras No es real Hijo de puta Ese fue Dale, ¿no? Realmente suena como él Vamos Realmente suena como él Vamos Mickey y yo corrimos De nuestras habitaciones Encontramos a Dale Paniqueado sobre el cuerpo de Chip Espera ¿El cuerpo de Chip? Mickey Minnie Hagan algo Mickey nerviosamente Se agachó Y levantó a Chip Dejando un Un suspiro de alivio Cuando Chip se levantó Él está Él está bien Solo está dormido ¿Cómo? Se quedó dormido De esa forma No sé seguro, pero Espera Aguanta Él creo que está empezando A levantarse Mientras vimos a Chip Pestañear sus ojos Y empezar Y empezar a ver Hacia Mickey Chip Chip ¿Cómo te sientes? Sí ¿Te sientes bien? Señor ratón Por supuesto Que me siento Súper bien A mí te quedas Muchas gracias Siempre Muchas gracias Siempre estás mirando A través de mí Señor ratón No te ves Nada bien No No lo hago No se enfermo Yo puedo Arreglar eso ¿Verdad? Señor ratón Yo no quiero Preocupar a nadie Especialmente No a mi padre Mickey casi dijo Que era Chip Pero de otra manera Incómodamente Lo Lo bajó Chip miró alrededor Para ver si encontraba Su sombrero Y se lo puso En su cabeza Eso es Mucho Mucho Que Que manejar ¿Tú me acabas de llamar Padre? Ah Sí No es la señora ratón Son mis figuras paternas Siempre querido Él Ve con los demás Necesitamos averiguar Sobre esto Ok Gracias él Tú siempre eres muy Siempre eres muy Es muy atento Tú significas El mundo Para mí Él Este Hizo una cara De no Rápidamente Este Y fue Rápidamente Y corrió Lo más rápido posible What the fuck Is going on Me agachaste a él Y lo miré Y empezó a sonrirme Y empezó a verme Con una sonrisa Él Está enfermo ¿No es así? Yo Lo creo Así que La Enfermedad De la desesperación Solo lo hace Lindo No 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 quiero que sea así Yo no me siento Más lindo O más feliz Yo solo me siento Libre Libre Mientras estábamos Empezando a unir A abrir las piezas Del rompecabezas Otros aparecieron Por monopoco Oh finalmente Nuestra primera víctima De la enfermedad Quiero decir Ay Es verdad Así que Chip Está enfermo Y creo que Con esto Es un muy buen momento Para dejar Él Este De hoy Me gustaría Seguir Pero todavía Tengo la garganta Al 100 Y ya tengo Cansada Y mañana Toca Yakuza Así que Necesito descansar Para hacer La voz De yakuza Este Chicos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Saben que Los quiero un chingo Este Y nos vamos a ver En otro video Más De rompan Friends O tal vez O tal vez Otro juego O De hecho Nos vamos a ver Probablemente mañana O en estos días Con yakuza Live A dragon Nos vemos Se cuidan Se que despida Como Kazuga Tengo la garganta Tengo la garganta